¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Shakira junto a Cardi B, llamado Puntería, ¿vale? Y si no me confundo, este tema forma parte del nuevo álbum que ha sacado Shakira, llamado Las Mujeres Ya No Lloran, si no me confundo. Y gente, viéndolo visto y viendo también que Shakira tiene un apoyo increíble en el canal, he decidido traerlo. Pero quiero poner un poquito a prueba la fidelidad hacia Shakira, pues dando ahí un poquito, metiendo un poquito de cizalla, por así decirlo. Así que gente, si de verdad queréis que yo reaccione al álbum completo, quiero ver que reventáis esto a me gusta, a comentarios y todo, ¿vale? Porque a mí, de verdad, que me hace mucha ilusión este tipo de cosas y cada vez que sale álbum, pues quiero que la gente lo apoye a muerte para yo saberlo y así pegarme la tupa de grabar, ¿vale? Así que sin mucho más que añadir, gente, vamos a reaccionar a este temita llamado Puntería, de Shakira junto a Cardi B, colabo mundial prácticamente. Cardi B, de hecho, no habla español, si no me confundo. Y no tengo mucho más que añadir, o sea, sinceramente, es un álbum que desde que lo descubrí, desde que supe que iba a salir, tuve un montonazo de ganas de reaccionarlo. Y aquí estamos, por fin ha salido. Así que gente, sin enrollarme mucho más, vamos a reaccionar a Shakira y Cardi B, puntería. Vamos allá, ¿eh? Cuidado, que esto empieza fuerte. Empieza fuerte con una tremenda diosa aquí de fondo, ¿no? Vale, tiene una pinta bastante jugosa, lo que son los videoclips y tal. Cuidado ahí, ¿eh? Vale, cuidado ahí. Creo que a nivel artístico van a estar muy, muy top estos vídeos, ¿vale? Así que vamos allá. Ay. 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 En todo el corazón A ver No es 100% mi estilo Musical Pero debo decir Que aún con esas Me gusta, tío Siento que cuando la música está bien hecha Independientemente del estilo Que sea, va a gustar Cuando está bien hecho Y creo que Shakira O Cardi B O el equipo de trabajo que tengan ambas detrás Han sabido elegir muy bien El tipo de instrumental Cómo enfocarlo Etcétera, etcétera Al final es un tema Que vende mucho Aparte de por la colabo Pues por cómo suena Porque podría escucharlo cualquier persona ¡Ey! ¿Cómo? Tócame las nalgas Aunque no seas para mí ¿Has dicho? Cardi B Pues sí que habla español No habla Para hacerte un refrán Pero Bueno, habla español un poco ¿No? I'm from the Bronx ¿Cómo? ¿Cómo? Bro, ¿por qué tengo que quedar mal En absolutamente todos los vídeos? Yo tenía Yo pensaba que Cardi B No hablaba nada de español Pensaba Me suena a la instrumental Muy 2012 2010-2012 No suena mal Claramente Pero tiene Tiene esos sonidos electrónicos Muy de aquella época Y No sé Me suena muy a Pues Black Eyed Peas Y todo eso ¿Sabes? Todo ese tipo de grupos Pues muy de ese palo Me imagino a Shakira Diciéndole Oye, Cardi Tienes que hablar español Tienes que hablar español Yo soy de Venezuela Hablo español Tienes que hablar español Y Cardi B en plan Oh, fuck Es que tiene un flow muy chulo en verdad ¿Cómo? 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 ¿Sakira? ¿Cómo? ¿Tú tienes buena puntería Se ve cómo duran Estos todos se quedan Sin batería Me tiran el pango Y no me conviene Pero me encanta Ese gente lo tiene Me pongo perro Pa' ti Y no quiere Tu mente Nunca va a salir Coripí Tú tienes buena puntería Oye, pues me gusta, eh Me gusta Y Cardi B No canta nada mal El español, eh De hecho Joder, voy a buscarlo, tío Porque ya Ya dudo un poco Si Cardi B Cardi B Rapera y cantante En Nacimiento El 11 de octubre del 92 En Washington Hakes Nueva York Estados Unidos Padres Clara Almanzar Que Claramente Ha sido sin querer Os lo juro Eh Claramente Tiene nombre de 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 hispanohablante Y Carlos Alman Que Claramente también Tiene nombre de hispanohablante Por lo tanto Supongo que En este caso Cardi B Si que hablará algo de español Por sus padres Y tal, ¿vale? Así que Lamento La bad info No he escuchado muchísimo Cardi B La he escuchado Pero todo lo que he escuchado de ella Ha sido en inglés Entonces, bueno, pues Esa info ahí Fue un poquito Fake info I'm sorry Muy chulo, eh Muy chulo, eh Muy chulo, eh Muy chulo el tema, tío Muy chulo, eh Sinceramente opino Que es muy Muy, muy, muy Comercial También Eh Es un tema, pues Para Para hacerlo Viral En Spotify En los 40 principales En radios De De todo el mundo Y Y poquito más Me parece curiosa La colaboración El tema me ha gustado La instrumental A pesar de que me suena muy 2010 Eh Con los sonidos esos y tal También me ha gustado O sea, creo que Creo que es un buen tema Creo que es un buen tema Así que Decid de vosotros Que opináis Decid de que puntuación Le daríais Del 0 Al 10 Y Y nada Seguimos Seguimos dando caña Que hoy se viene un día Duro De reacciones Así que Ahora nos vemos